¿Y qué significa ARMY? ¿Cuál es su traducción al español? En los últimos años, BTS es una de las bandas más importantes, ya lo sabemos, con mayor presencia en el mercado musical global. Esto llamó la atención del público general, por lo que ARMY sabía perfectamente el potencial de sus artistas favoritos. Gran parte del éxito de BTS es gracias a las redes sociales, plataformas online y sus talentos. Pero también es el trabajo ardo y organizado de ARMY, un fandom numeroso y con un profundo amor por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, B y Jungkook. ARMY es importante para BTS como los idols, lo son para los fans, así que tiene en su día especial un significado profundo y una linda traducción al español que refleja el tipo de relación de los intérpretes de Permission to Dance. Cada 9 de julio es el día de ARMY, la fecha se impulsó porque se reveló el nombre oficial del fan club en 2013, pero ¿sabes el significado de ARMY, su traducción al español y lo que representa para los integrantes de BTS? ARMY son las siglas de Adorably Representative MC for Youth o Adorable Representante MC para la Juventud. MC es un término que significa maestro de ceremonias, se usa en el ambiente del hip hop y algunos raperos lo agregan a su nombre. Para BTS es muy especial, ARMY son sus seguidoras, son representantes de la juventud que llevan el mensaje de las canciones del grupo comandado por RM a todos los rincones del mundo, como los MC que emocionan al público con sus rimas. ¿Qué significa ARMY en español? Las palabras ARMY en inglés se traducen al español como ejército. Según los cantantes y raperos de BTS, los fans son como un gran ejército que sin descanso y a prueba de todo luchan por ellos. En el reciente Envidevorder, los chicos de BTS sorprendieron a ARMY con una formación en la que realizaron el nombre de su fandom con su cuerpo. Aunque no fue la primera vez, los fans quedaron encantados con el detalle de la boy band.